¡Venezuela es fútbol! Buenas noches profesor Farías, nuevamente felicidades por la victoria. Gracias. Se está enrachando el equipo, tres partidos. ¿Sus impresiones de este compromiso, lo que le permitió conseguir la victoria de estudiantes? Estamos felices realmente, no era un día fácil para la familia de estudiantes. Gracias, lastimosamente y aprovecho para hacerlo público, enviarle mi sentido pésame a la familia Rivas. Fue una noticia el fallecimiento de la abuela de Cristian el día de hoy, después del almuerzo y la charla. Y normalmente ese tipo de momentos no son fáciles de digerir. Pareciera como que te puede dar un impulso y te motivan, y por como se dio la situación, además que él hace el gol arrancando el juego, pero no es fácil porque te distrae un poco. Y bueno, pese a eso, nosotros hoy pudimos, ante un equipo muy valiente, sacar el resultado. Quizás podríamos hablar un poco de las formas y de haber conseguido algo distinto. Pero bueno, también tiene mérito el rival. Nosotros no nos conseguimos tan cómodos como en algunas otras ocasiones, y no pudimos desplegarnos de la mejor manera. Sin embargo, haciendo un partido así, pudimos ganar y eso también es importante. El equipo tiene distintas maneras, tiene distintas formas, y lo que sí demuestra es que tiene entre seis y seis al triunfo y lo obtiene. Entonces, eso nos hace felices en un momento tan amargo como es el fallecimiento de un familiar de uno de los nuestros. ¿Toda esa fila es para preguntar? Buenas noches, profe. Verónica Cáceres para Tiempo de Fútbol. Felicidades. Gracias. Cinco jornadas positivas para Estudiantes de Mérida. Con la connotación, ¿no? De lo de Cristian Rivas, el momento difícil que está atravesando el capitán de Estudiantes de Mérida, que además guió la victoria de Estudiantes de Mérida, el primer gol en el torneo clausura. ¿Qué sensación te dejó? Porque Estudiantes de Mérida jugó un muy buen primer tiempo. De hecho, creo que era inmerecido el penal con el que se puso en empate, monadas. Pero en el segundo tiempo fue otro. Y de hecho, el equipo rival, con un jugador menos, lo complicó a Estudiantes de Mérida, donde Tito Rojas, por momento, fue figura del compromiso. Y preguntarte por el cambio de Lías Alderete, porque se lo veía más fresco que a Roberto Ordóñez. Gracias. A mí no me gustó realmente. Con eso no quiero decir que hayamos jugado mal, pero no sentí que era mi equipo normalmente. No es fácil. No tiene nada que ver los números en la historia. Pero este es uno de los rivales, creo que, más complicados de la historia de los últimos años de Estudiantes de Mérida en primera división. Desde el año 2010, si no me equivoco, se jugaron 23 partidos. Y de esos 23 partidos, Estudiantes solo ganó uno. Hoy fue el segundo. Y, bueno, no era fácil, no era sencillo. Nosotros creo que tenemos que tener una mejor reacción ante los momentos en los cuales nosotros estamos en ventaja en el marcador. Es cierto que nosotros vivimos con una presión constante por la camiseta que representamos, por toda la obligación que tenemos. Y, bueno, por cómo se dio la apertura, por todo lo que tenemos que impulsarnos para esta clausura, por todo lo que el aura del equipo ha generado en la gente. Y eso, en cierta forma, también nos presiona en algunos momentos y tenemos que aprender a vivir y a jugar con esa presión. Esto, más allá de que hoy pareciera que ha salido bastante bien, nosotros todavía estamos muy lejos de lo que nosotros pensábamos siempre. Y lo aún lo seguimos analizando así. Creíamos que el equipo iba a estar bien, bien, a partir de la fecha 10, quizás. Y ahí podemos nosotros estar mucho más estable en el crecimiento. El caso del cambio, son jugadores distintos. Nosotros estamos buscando, o buscamos normalmente con Roberto, sostener el juego, que él nos pueda dar aire, que él pueda, chocándose con los centrales, sostener la pelota y que el equipo pueda avanzar. Elías no tiene esa cualidad, es un jugador más de acciones en profundidad, de pelotas al espacio. Y por cómo estaba el partido, todo enrarecido, nosotros lo que quisimos fue tener jugadores que pudiesen sostener el juego. Por eso ingresó Lobo, Montilla, Marlon e inclusive Jaimil, para que pudiésemos intentar defendernos un poco más con la pelota. Por momentos nos salió bastante bien. En otros, por la valentía del rival y también porque ellos desorganizaron un poco ese equipo para buscar el resultado, nos conseguían y nos podían hacer daño. Entonces, no quisimos que fuese un partido de divuelta, sino en el cual nosotros pudiésemos manejar la pelota y quitarle tiempo al rival en las posibilidades de ataque. Buenas noches, profe. Yo encontré desde tiempo de fútbol. Le pregunto puntualmente por el caso del ingreso de Lobo. Se vio a Lobo jugando en la posición que quizás es la de Cristian, Cristian un poco más adelantado. ¿Es lo que lleva la vorágine en el partido por como estaba jugando Monagas en ese momento o fue por disposición técnica? Y le quiero preguntar también por el caso de la evolución que ha mostrado, por lo menos en estos últimos dos partidos, Mina y García. ¿Cómo lo ves desde el cuerpo técnico? Gracias. Tiene que ver con las dos cosas, supongo. Cristian, sobre todo en la última etapa de la apertura y en la Copa Venezuela jugó un poco más adelantado. Nosotros quisimos que estuviese en esa posición para que fuese familiarizándose con ese sector. Por eso podemos usarlo un poco más arriba. Él es un jugador que sostiene bien la pelota, que mete buenos pases en profundidad y sobre todo es nuestro capitán. Lobo nos da energía, nos da piernas, nos da frescura para poder mantener la intensidad y también colabora por como entra de cambio, colabora mucho más en el aspecto defensivo en donde nosotros estamos intentando no quedar mal posicionados. La evolución de los laterales, bueno, estamos contentos con esa situación, era algo que también esperábamos, que sabemos que va a suceder también en el tiempo. Son jugadores jóvenes que tenían pocos minutos o ningún minuto en este tipo de fútbol profesional, en lo que es la obligación de la primera división. Sabemos su talento, lo conocíamos y sabemos que a medida que fuese pasando el tiempo ellos iban a hacer pie con mucha más fuerza y nos van a seguir dando seguramente en el tiempo muchas mejores actuaciones. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Profe, en los momentos de la tormenta su discurso fue, vamos a ser campeones. No, no dije la palabra nunca. Pero esta posición lo motiva más a estar allí, ya poder hablar ciertamente al grupo y por supuesto a la gente que el equipo está para ser favorito, para ser campeón. Y una segunda pregunta, esos tres contra tres, esas jugadas que aún le falta el click al equipo, ¿le preocupan? Porque lo veo muy tranquilo, pero me imagino que son cosas que usted querrá mejorar para que el equipo sea más contundente, marca el uno, llegue el dos rápido. ¿Cómo lo maneja, profe? Bueno, nosotros probablemente, esto también lo dijimos en algún momento, lo que nos iba a traer a este momento, si lo llegábamos a conseguir como hasta ahora, era el aprendizaje que nos había dejado toda una cantidad de días duros que vivimos. Nosotros perdimos muchos partidos, de 13 partidos de la apertura perdimos 9, perdimos partidos consecutivos de local y parecía todo muy complejo. Pero eso nos iba a dejar una enseñanza tremenda y favorable para esta situación de ahora. Entonces, lo que nos sirve más es poder mantenernos humildes, saber que estamos en una buena posición, que hemos crecido mucho, pero que todavía falta y que para poder estar en un nivel en el cual pensemos en que ese sueño pueda materializarse, sabemos que hay ciertos rivales con mucha grandeza y mucha capacidad en el torneo nacional. Estos últimos dos partidos, para nosotros, en cuanto a la tabla acumulada, sabíamos que eran importantes, que eran rivales que también estaban buscando provocar un cambio y crecimiento para el clausura y para las copas en la acumulada y lo pudimos llevar bien adelante. Sin embargo, debemos entender que va a ser difícil. Ahora nos tocó una visita compleja a Varinas, en una plaza que ha sido complicada para nosotros, pero sabemos que lo podemos lograr entendiendo que tenemos que permanecer, como lo dije durante la semana, con ese corazón que nos ha llevado a ser trabajadores diarios y de entender lo bueno que vivimos, lo malo que vivimos y poder permanecer con los pies en la tierra para seguir adelante. Las situaciones de juego ofensiva, es lógico que nosotros quisiéramos poder ejecutar correctamente cada una de las que tenemos, no es fácil, repito, nosotros apenas llevamos cinco partidos con este grupo, intentando cohesionarlos y a medida que pasan los partidos, en algunos colectivamente jugamos mejor que otros, pero ofensivamente damos buenas imágenes. Entonces, lo que estamos intentando es que eso pueda cada vez crecer más, que podamos tener mayor contundencia y que efectivamente en algún momento llegará a esos tipos de partidos en donde cada una de las acciones que hace te salen bien y las puedes concretar. Hasta ese punto nosotros seguiremos intentando ser eficaces, eficientes y que nos pueda alcanzar para ganar los partidos. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Hola. Mi pregunta es que en varios pasajes del partido, Monagas fue superior a Estudiantes de Mérida. ¿Cree usted que eso lleva a nivel psicológico o a nivel táctico el momento del empate e incluso una posible remontada en el segundo tiempo? Sí, tiene que ver un poco con las dos cosas, con lo psicológico y lo táctico. Nosotros quisiéramos manejar mejor los resultados cuando están afavorables. Cuando hemos estado en contra hemos jugado bastante bien, en los empates igual. Quizás cuando vamos arriba no es nuestra mejor faceta hasta ahora, pero es algo que vamos a ir interpretando, manejando la presión, manejando la situación y tenemos los jugadores primeros en cuanto a la calidad, los tenemos bien, el tiempo nos va a dar la posibilidad de cohesionarlos. Y en cuanto a la jerarquía, son tipos grandes de conocimiento, de experiencia, que nos van a saber nutrir en esa información y mejorar para lo que necesitamos. Buenas noches, profe. Alejandro Albornoz, enhorabuena por los tres puntos. Gracias. Profe, le quiero hacer dos preguntitas cortas. La primera es, pensó que en algún momento se le iba a ir de las manos la victoria. Y la segunda, en conclusión, ¿cree usted que hoy se vio también superado físicamente el equipo ya en este compromiso? Gracias. Bueno, cuando estás a un gol, estás intentando siempre buscar la manera de conseguir otro para buscar la ventaja y protegerte. Creo que es lógico pensar que podían ellos, a través de su valentía, empatarnos al juego. Sin embargo, me parece que el equipo respondió. No fue nuestra mejor presentación, pero respondió. Y en el aspecto físico, yo, por lo menos lo que nosotros sentimos, es que el equipo sigue estando fresco, sigue estando con capacidad de poder tener ejecuciones físicas en las cuales demuestren que estamos bien. Los duelos, las disputas, y después, en los cambios nosotros mantenemos frescuras. Normal, podría ser que quizás la tuca hoy se ve un poco más desgastada, es el jugador con más edad, también es el que más choca, el que más le corresponde el frosejeo. Y, pues bueno, puede quizás evidenciar un poco más de desgaste. Pero, en general, el equipo ha podido, a través de este tiempo, saber jugar físicamente en una buena intensidad y eso nos ha dado la posibilidad de tener estos partidos que hemos conseguido. Buenas noches, profesor. Felicitaciones por el triunfo. Profe, usted iniciaba justamente el momento de la rueda tocando el tema, cosa que nosotros también en la parte de la prensa, especialmente en Somos de Fútbol, pues lo sentimos. Hoy hay muchas abuelas, ¿no?, cuidando hijos, que están, sus padres están lejos. Muchas veces las abuelas se convierten en madres, ¿no? Y esto, estudiantes, es una familia, usted lo ha dicho muchas veces. ¿Tocó, pudo haber sido eso? Tocó tanto al equipo hoy, no solo afectar a Cristian, sino en el grupo, pudo haber tocado eso al equipo. Y la otra, profe, hemos hablado de las bondades de Marlon, que pues ya no las voy a tocar. Lo fácil que entra y se integra al equipo cuando lo hace de revulsivo. Pero hay otros jugadores que le cuesta mucho, caso para mí, Jaimín Medina hoy y Canelón cuando entra. ¿Por qué les cuesta tanto a estos jugadores entrar en el circuito del equipo lo que viene haciendo? Bueno, hoy nosotros, una de las premisas que cada uno se debe haber generado es que necesitábamos ganar, más allá de lo obvio del equipo y de los puntos, porque, bueno, en cierta forma hoy Cristian se puede ir a su casa a despedir a su familiar con la tarea hecha. Hubiese sido distinto que nosotros perdiéramos los puntos y que él quizás sintiera que eso tenía algo que ver. Nosotros somos seres humanos, te afecta en un momento en el cual necesitas concentración, que algún allegado, alguno que forma parte de nuestro grupo, haya sufrido lo que él sufrió. Y seguramente algo tendrá que ver, pero, bueno, lo sacamos adelante, eso es lo importante. Y hoy va a quedar marcado en que la pudimos despedir como merecía, él quiso jugar, además también, que se lo agradezco. Yo personalmente fui y le dije que tomara permiso y si se quería ir que lo hiciera. Y él, como un buen capitán, permaneció acá. Incluso hizo un gol y hoy, pues bueno, pudimos darle una posibilidad a él para que esté más tranquilo. El caso de los cambios, bueno, Marlon es más llamativo, ¿no? Participa más en el juego colectivo, tiene más interacciones de juego. Canelón y Jaimil entran o han entrado más en colaboración en otro aspecto, más poder colaborar en las bandas, más poder atravesar las situaciones defensivas. Sin embargo, cada vez que ellos han entrado, tienen una ocasión clara de gol que también tiene que ver mucho con la movilidad que ellos tienen, los dos. Nosotros esperamos que en algún momento puedan estar más finos y puedan generar un gol o varios goles, porque es la parte que, en nuestro entender, solamente le está faltando. Pero en su esfuerzo, en su capacidad, en su compenetración con lo que está sucediendo dentro del juego, ellos han cumplido. Lo que pasa es que, a diferencia de Marlon, que entra con más tiempo y con más protagonismo, a ellos les toca entrar en situaciones complejas. Han dado buenos minutos, minutos de calidad, y sabemos que este equipo depende no solo de los que juegan más minutos, sino aquellos que integran todo el grupo y que forman parte de alguna parte menor, forman parte de un ápice menor dentro de los partidos, pero que, a pesar de eso, ellos logran darnos un buen rendimiento. Profe, pierde a Carabalí por la cuarta amarilla recibida hoy. El plan A, concretamente, es Javier Márquez para el partido contra Inter. Nosotros tenemos la posibilidad de Javier o de Héctor Acosta, que fue el que jugó durante toda la Copa Venezuela. Así que creemos que, más allá de la compleja baja, que significa no tener a Franklin, nosotros, cualquiera de los jugadores que le corresponda estar, van a cumplirlo bien. Bueno, profe, ¿cómo estás? Planificación de cuatro días. Ya la tiene, me imagino, clarita. Mañana un grupo va a entrenar en la cancha, el otro va al gimnasio a hacer regenerativo, después ambos grupos van a hacer crioterapia. El sábado y el domingo vamos a estar entrenando en la mañana, y después de ese entrenamiento el domingo, partimos a nuestro siguiente destino. Y, bueno, para finalizar, profe, una pregunta netamente a lo deportivo. Una victoria como la de hoy, un rival tan difícil, sin duda, pues, debe dejar algunas cosas para corregir. Más allá de que, bueno, que, insistimos, estudiantes han tenido una buena racha del partido. ¿Qué le dejó el día de hoy para corregir de cara al próximo compromiso, también a todo esto difícil, rival allá en la ciudad de Varinas? ¿Qué le queda hoy como para terminar de apretar tuercas en su grupo? Normalmente, o sea, cuando tú te vas del partido, tienes muchas imágenes en la cabeza que a veces tienes que realmente revisarlas en el video. Entonces, normalmente es para apuntar las situaciones en particular que nosotros debamos mejorar como tal, hay que revisar el partido, hay que verlo con mucha más paciencia, con calma y frialdad, y poder buscar en los pocos días que tenemos la posibilidad de mejorar. Sin embargo, no es fácil, son pocos días, tiene que ver mucho con el mensaje, mucho con los videos, recuperar bien a los jugadores y entender que, más allá de esta victoria y lo que hemos venido generando, el partido en Varinas para nosotros es fundamental y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Buenas noches, profesor Perozo. Sus impresiones en el partido, ¿por qué no pudo Monagas conseguir los tres puntos el día de hoy? Creo que, creo no, bueno, todos lo pudimos ver, creo que nos tuvimos finos en las opciones que tuvimos, en las muchas opciones que tuvimos frente al arco. A pesar de estar con diez hombres, no tengo sino palabras de orgullo y agradecimiento con los jugadores, porque por momentos y sobre todo en el segundo tiempo no se notó que teníamos uno menos y fuimos en busca del espate y el fútbol a veces es así, llega una vez y la concreta, llega muchas veces y no entra, es parte de la suerte que a veces hay que tener. Buenas noches, profesor. Verónica Cáceres para Tiempo de Fútbol. Segunda derrota consecutiva. En el torneo en cinco jornadas logró la primera victoria ante Metropolitanos en la jornada uno. ¿Cómo evalúa hasta esta jornada cinco? Hoy vino al estadio Metropolitano y se lo vio muy bien. En el segundo tiempo complicó mucho a estudiantes de Mérida con un jugador menos. Gracias. En la derrota que hemos tenido, los detalles han sido fundamentales para que el equipo contrario nos concrete. Hoy, el primer tiempo, no estuvimos muy bien. Como te dije anteriormente, el segundo tiempo fuimos en busca del empate. Y saber que el Cluxura es así, el Cluxura es bastante apretado, se empiezan a definir cosas tanto para arriba como para abajo y cada punto cuenta. Cada punto cuenta. Nos vamos bastante dolidos por la derrota, queríamos venir a Mérida a ganar, a sumar. Pero así como las victorias, las derrotas, pasar rápido la página porque esta jornada ya la tenemos encima, recuperar a los jugadores, va a ser un largo viaje de regreso hasta Maturín. Así que ya analizando y pensando en portuguesa, partido para nosotros crucial para volver a la victoria. Buenas noches, profe. Álvaro Contreras para la Wexson 100.7. Quiero que me dé un análisis sobre la expulsión a Julián Figueroa y también que hables un poco del rendimiento de los árbitros esta noche. No quiero hablar de los árbitros. No vi la jugada, la vi en el entretiempo. Tengo que verla más a fondo, pero no quiero opinar de los árbitros. Profe, de cara a futuro de Monagas, tomando en cuenta lo que fue el partido de hoy, usted nos decía que por ahí que tenían un poco de deuda por ahí con lo que era la definición, terminar de construir, terminar la finalización de esas jugadas que habían estado construyendo. ¿Qué otra cosa por ahí le queda por corregir de cara a los próximos partidos, como usted lo dice, el próximo contra portuguesa rival también difícil? Me preocupa mucho que en los dos últimos partidos nos hayan convertido uno en el minuto 1 con 18 y ahora en el minuto 3 creo que fue el primer gol. Eso es un llamado a la atención para nosotros. ¿Por qué nos marcan tan temprano? Claramente un gol al minuto, a los primeros minutos, te cambia todo el plan de partido que puedas tener. Así que es muy preocupante para nosotros, primero revisarme yo, analizar bien por qué y tomar cartas en el asunto. Buenas noches, profe. Bienvenido. Quería preguntarle, ¿qué le faltó a Monagas hoy para sacar un resultado importante aquí en Mérida? Y si considera usted que 11 contra 11 hubiese sido otra cosa el día de hoy. Nos faltó el gol, claramente para por lo menos empatarlo. Y nos faltó el no haber quedado con 10 hombres fue fundamental, además contra un equipo como es Estudiantes, que este segundo semestre se reforzó para pelear el torneo, claramente ustedes lo saben, que ha llegado un técnico de mucha jerarquía, ganador en nuestro fútbol y hoy lo hicimos pasar mal, con 10 jugadores a este equipo que se reforzó muy bien. Pero claramente la diferencia estuvo en el gol, en la jugada clave del penalti, que la miraré y después concretamente trabajar. Trabajaré, que se abra el arco, trabajar en, no es que no lo hayamos hecho, pero son rachas, son rachas, te lo puedo decir como jugador, ahora como entrenador, que son rachas que a veces no entra la pelota, llegas muchas veces, no entra, y te ha tocado a mí, me ha tocado ganar partido, donde llegas una o dos veces y concreta. Por eso este deporte es tan mágico y por eso este deporte es así, es así. A veces es injusto, a veces no, a veces te da la fortuna de estar claro frente al arco y hoy incluso el partido pasado nos ha costado marcar. Venezuela es fútbol.